Los poetas no convencen, tampoco vencen, su papel es otro, ajeno al poder, ser contraste. Buenas tardes, hoy estamos aquí reunidos para celebrar a un poeta y la reciente publicación bilingüe de sus versos en Boston, Rafael Cadenas, quien vive en Caracas, Venezuela, un país extraviado, secuestrado, pero que siempre ha sido tierra de poetas. Yo era una jovencita la primera vez que vi a Rafael Cadenas en una librería de Caracas, tímido, silencioso, inabordable. En realidad lo que yo estaba viendo era al silencio, a la invisibilidad, a la distancia, a todo lo que huye, a todo lo que vuelve. Yo estaba viendo un beloved country, una tierra de luz blanda, ¿sí? Este libro, que hoy presentamos gracias a Aerosmith Press. Gracias también a importantes poetas norteamericanos como Robert Pinsky, Forrest Gander, Sophie Cabe Black, Shara McCallum, Caroline Forché, Lisa Allen, Alejandria Hall y Sara Daniele, quienes nunca dudaron en caminar el puente que le extendió Rafael Cadenas para traducirlo y completar la tierra de luz blanda. Gracias. Gracias también a Ascol Melnichok, a Mary Howe, a Sheila Gallagher y a una lista inmensa que voy a enumerar con dos palabras, generosidad, hospitalidad. Y también con estos versos, yo visité la tierra de luz blanda. La tierra de luz blanda es nuestro lugar compartido. Gracias al poeta Rafael Cadenas. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Hello, Nidia. Hello, Ascol. Congratulations on this beautiful book by Rafael Cadenas. And congratulations to all the translators. Thank you for this gift. You've asked me to read I'm Hoping for a Different Song. Translated by Rowena Hill. Here it is. I'm hoping for a different song. A song that will set me right. A song as light as a bluebird. A song that will lift me up like wine. A song so loving it can never vanish. A song that will receive me washed with no shadows. Robust, clear, and pliable as I wish to be. A song that will always be definitive. With it, I will walk like the morning. Full of the moisture that travels from far. The morning that makes things clean. That pushes all trouble away from me. That lets no sorrow last. That leads me by the hand. Over all wrongs. Beloved country. Beloved country. Pero sé que has estado en todos mis puntos de partida. Envolviéndome, oriente, solicito como una ceremonia. País a donde van las líneas de mi mano, lugar donde soy otro. Mi anillo de bodas, seguramente está cerca del centro. A poem by Rafael Cadenas, translated and read by Forrest Gander. Beloved country, so much of you remains unopened, like music lost inside me. Country to which I return every time I go broke. Seal, celebration, vault of trunks. You've never denied me your virgin milk, my ebb, my secret source, my real counterpart. I can't determine the reach of your scent, but know you've been there, at all my starting points. Wrapping me up, thoughtful east, as in a ceremony. Country where the lines of my hand lead, sight where I'm someone else. My wedding ring, you're close to the core. Let each word carry what it says. Let it be the tremor holding. Let it keep like a heartbeat. I will not falsely ornate, nor ink in doubt, nor add glitter to what is. This makes me hear me. Here we tell the truth. Let us be real. I want terrifying exactitude. I tremble when I think I am false. I must bear the weight of my words. They own me as much as I own them. If I don't see well, tell me, you who know me, my lie. Show my fraud. Scar out my scam. I will thank you truly, I am mad to correspond. Be my eye. Stay at night to spy me. Study me. Shake me. The exile. The exile deplores homelands. Despises boundaries. En route to a moment, begins to see how much energy is restored. By what surrounds it. Things revived day by day. Clings to the body seeking its ancient form. Recognizes mystery. Despises unreality. Sees his face reflected in a pond. And forgets it. El exilado. El exilado depora las patrias. Rehuye divisiones. Se encamina hacia el instante. Comienza a ver. Cuanto lo rodea, recobra su fuerza. Las cosas se avivan de día en día. Se adhiere a su cuerpo buscando el molde antiguo. Se reconoce. Enigma. Despide la irrealidad. Fez su cara en el estanque y la olvida. This is Shara McCallum. I'm reading language translation of a poem by Rafael Cadenas. The actor destroys all that can mirror him. They say, or rather, they interject. There's the endless detour. He lives amid procrastinations, sharpening his ability to lose sight. Overlooking. Looking obliquely. Hiding evidence. Altering the facts. Making other versions. Adding to everything is dark salt. Alone, insecure, urgent, word, house without adornment, for which I would want the power of the trees. You. You appear. You undress. You enter the light. You wake the colors. You crown the waters. You begin moving through time like a liqueur. You finish off the most blinding of shores. You predict if the world will continue or fall. You conjure the earth to keep pace with your molten slowness. You reign in the center of this conflagration. And from the first to the seventh day, your body, an arrogant palace where lives the tremor. And now we're delighted to welcome Raphael Cadenas. Voy a leer un poema del libro Los Cuadernos del Destierro. Yo visité la tierra de luz blanda. Anduve entre melones y hierbas marinas. Comí frutas traídas. Por sacerdotisas adolescente. Palpé árboles de savia roja como ladrillo. Que moraban junto a la tumba de un príncipe. Vi viejos catafalcos de gobernadores. Guardados por lentas palmas. Por los contornos había raíces en forma de tazones. Donde los monos mitigaban la sed. Pasé un día cerca del lugar donde duermen los ahorcados. Era la época en que los brujos habían partido a los campos de arroz. Destruyendo todos los talismanes. En las calles vistosas doncellas oscuras danzaban. Entonces, los capitanes bajaban de los ojos para explorar la ciudad. De este viaje, más allá de los presuntos límites, solo conservo alguna que otra estrella de mar. Varios retratos, ella y yo. Y un peregrino cofre que encontré en el barco durante la travesía. De aquel idioma y de mis pasos por la tierra dicha, no existe imagen que esté hoy extinguida. Los veleros tocan a las puertas del aire donde persisto. La luz me trae del fines muertos. Tu olor reconquista el estremecimiento.